Ejejejejeje ¡JESUCRIST behalf hay otro! Bueno a ver, SILENCIO, SILENCIO Que deshe dicho que cuando se va la luz, que no grimin Que nada les va a salir ME PUTA QUE ES ES INDO Hoy no señor Step Power Porque hoy estamos cansados Gracias Ricardo pa aremi la candela Listo, listo, aqui estamos Si prendi o no, esta porque... Ahi vamos, ahi vamos Hijo de madre Ya, 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 puse la linterna Ve Ricardo, ve ya fijese Si a la vecina tambien se la coren Ok, ok Pero por un huequito Pepepe Pero por un huequito Ricardo, van a pensar que somos unos chismosos Ay, perdón, perdón, ya, ya Mami, pero sí lo somos Calle, se protón, sisca, hágame el favor Mami, no, la vecina sí tiene Ay, es que esta ya me la conozco Yo esto es su papá Que su papá no vayan ni un 5 para apagar la luz Y es que me va a escuchar Me va a escuchar